Yo lo hago, así que todos decimos ¡Máscara! 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 ¡Y el público dice! ¡Dómpelo! 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 ¡Miren! 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 ¡Se está corriendo! ¡Se está corriendo! ¡Yo me dejo bien aquí porque le dio mi animal! ¡Dómpelo! ¡Está peguito para... ¡Miren! Al principio sí la veía convencida ¡Ya cuando vio la cosa en serio! ¡Sí, sí le corrió! ¡Ah! ¡Vaya су... ¡Fuerte aplauso! ¡Mamá! ¡Mamá, agárate los ojos porfa! ¡Aquí te tienes que hacer goma! ¡Me va a regañar mi mamá a usted! y en primera fila un aplauso para ella por favor mire y aquí a mi me gustó que ella es bien atrevida le damos premio así o que se quede a participar que se quede a participar vengase de este lado entonces vamos a hacer un juego el siguiente concurso va más o menos basado en lo que acaba de suceder pero lo vamos a variar entre la gente del público y los de la plaga para que el público se anime y para que se ponga entretenido ¿le parece? entonces vamos a llamar acá al frente un aplauso para Baldo perfecto ahora también vamos a llamar, vamos a invitar a alguien más del público necesitamos otra chica ya sea suscriptora, trabajadora ¿alguna acompañante que quiera ganarse un buen premio? levante la mano no esperate una chica una chica mira, una chica el seco y Henry rápido levantan la mano el seco y Henry rápido levantan la mano la de allá atrás usted usted que está levantando la mano venga para acá usted levantó la mano no, usted que está viendo para atrás ¡ah! la dinita viene un aplauso para que se anime yo la voy a traer yo la voy a traer de todos modos yo la vi que estaba levantando la mano venga para acá venga venga chiquita no era así usted pónese vaya pues está bueno pues ¡ah! la de amarillo dice que quiere la de amarillo sí, la de amarillo dice que quiere la de amarillo la de amarillo aquí está un fuerte aplauso no, hombre Dios mío yo voy a hacer que me linchen mejor y ya no ¡ah! bueno, mire aquí hay una participante del público ella quiere participar venga para acá al frente un aplauso para ella ¡eso! ahora vamos a traer un caballero que sea de los trabajadores de acá un trabajador de acá que quiera participar que levante la mano no, ahorita un trabajador ahorita un trabajador vamos a ver uno valiente uno valiente uno valiente que levante la mano ¡un trabajador! ¿a quién le quiere participar? sí, Saúl le está diciendo que venga ¡Saúl! ¡aquí está! ¡a aplauso para esa! ¡eso video! venga, se de este lado ¡perfecto! chicos, hágame un favorazo aquí al frente está mi maleta ¿quién me va a hacer el favor de traerla? porfa ahí está perfecto gracias te hablo vamos a llamar quiero ver hay dos, cuatro vamos a necesitar dos más ahora vamos a pasar a una chica de la plaga vamos a pasar a una chica vamos a llamar acá al frente a... y todas así vamos a llamar a... vamos a llamar a... a quién? a la mexicana ¿qué es? llamamos a la mexicana ¡americana! americana 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 esa bella esa bella ¡Mico, mico, mico, mico! ¡Venga, para acá! ¡Un aplauso para el Mico! ¡Hoy se ve vamos a ver todo el Mico! ¡Venga, para acá! ¡Vaya! ¡Una, pero primero una sonrisita! ¡Primero una sonrisa! Una sonrisa colgante Ok Vamos a ver, tenemos seis participantes Este juego es Ya es bien conocido, ya es bien entretenido Y lo voy a explicar de la siguiente manera ¿Ya vino el llablito? ¿No? Ah, chul, todavía le anda buscando a Laya Si aquí nomás estaba enfrente El cajón Allí por donde está, aquí afuera Diablo, allí Aquí por donde está el segundo esis Es cierto En la grama, está en la grama Ya me acordé, qué bruto Bum bum para mí, por favor Parejos son buenos Vaya, no les va a dar premio Vaya, ahorita, fíjense bien Se lo voy a explicar antes que nada Este juego es bien fácil Y lo hicimos variado Para que no vayan a tener ningún problema Ni les va a dar pena Este juego se llama Pasando la carta ¿Quién ya lo ha escuchado? ¿Quién ya lo ha escuchado? No Ya lo ha escuchado Entonces, lo que vamos a hacer Es lo siguiente, fíjense Usted, pásese de este lado Venite para acá Aquí, aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Ya me buscando gustos el hombre Ya le salió a los lados Usted Está Cuidado Buena Son bello Vaya Entonces, fíjense bien Gracias, Diablito Un aplauso para el Diablito Por favor Hoy anda guapo Hoy anda guapo El Diablito Anda modelando su outfit A veces no parece Que es capitán de barco Solo el Kepi le hace falta Hoy se anda brillando El Diablito Vaya Entonces Yo traigo por acá Vamos a abrir mi maleta Mágica Y por acá traje yo Aquí ando Mis cartas Miren Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Con las cartas La van a tener que agarrar Con la boca La van a tener que agarrar Con la boca Así, miren Y luego Van a tener que dar Una vuelta Y la pasan Y la pasan ¿Sí? Así consecutivamente Van a tener que estar Obviamente Al compás de la música Bailando Y pasando la carta De boca a boca A la persona Ya sea Hombre o mujer Que se le caiga la carta Se va a tener que ir Descalificado ¿Sí entendieron el juego? Sí Los seis que están al frente ¿Entendieron el juego? Sí ¿Entendió el juego? Más o menos No, no Va Vamos a hacer Vamos a hacer Una pequeña explicación Entre ustedes dos Para que ya veas ¿De acuerdo? Va ¿Tenés una pista ahí lista? Armando Armando Entonces vamos a hacer La primera prueba Y esto dice La coloca en la boca Tiene que girar Ahora pásala La agarra Media vuelta Y la pasa Agárrala Agárrala con la boca Eso Sin las manos Sin las manos Sople Sople Ahí está Pásala Pásala No, no, no Pero Pausa Pausa La idea es La idea es que Tiene que agarrar la carta Solo con la boca No puede usar las manos ¿Ok? Así como le llega Se la van a entregar De la boquita Así Así mismo La tiene que agarrar con la boca Dar la vuelta Y pasarla al siguiente ¿De acuerdo? Sin que se le caiga Si se le cae la carta Se va a tener que ir A sentar ¿Si entendió? Perfecto Hoy sí Vamos a hacer una prueba A que pasen todos ¿Ok? Intentemos que esta vez Si pasen todos Nuevamente Póngame la música DJ Y todo el público Arrancamos Música DJ Y todos con las palmas Eso Solo con la boca Eso Eso Ahí está Agárrala 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 Ahí está Agárrala Pásala Pásala Eso Ahí está Vuelta con pie Vuelta con pie ¡Ah! ¡Qué lindo! Pero pico Pero pico Ay Aquí quedó Aquí quedó Aquí quedó Aquí quedó Ahí está Ok Espere 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 Préstemela Préstemela Pásenme la carta Ya más o menos Lo entendieron Les voy a dar la técnica Les voy a dar la técnica Lo que tienen que hacer Es que Cuando agarren la carta Con la boca Tienen que Inhalar Así como que está chupando Eso Para que la carta Se mantenga Para que la carta Se detenga Tienen que hacer Como que está chupando Así Para que la carta Se detenga Da la vuelta completa Y la pasa Pero como ya iniciamos De allá dos veces Hoy vamos a comenzar De acá Desde acá Se la pone en la boca El público me ayuda a contar Y decimos ¡Hala! No, pero con fuerza Hombre Si ya comimos Una vez más ¡Hala! 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 Música ¡Hala! 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 Vuelta completa y pase la carta, vuelta completa y pase la carta, ahí va, eso, pase la carta, vuelta, 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 pase la carta. Está reñido este bolado, está reñido este bolado. Don Cama, ¿qué dice? ¿Le damos otra oportunidad? No, 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 así que va, ni modo, entonces, le vamos a regalar un fuerte aplauso, ya vamos a hacer otro concurso, puede irse a sentar, ya le vamos a dar otra oportunidad para participar, pase a sentarse, por favor, gracias por participar. Ahora, como se quedó, como se quedó desde acá, como se quedó desde acá, va a comenzar acá. Que no, que no, que no te baje la hombría, Amaldo, pues, ahí está, no, esta, esta, porque esa ya está chupada, esa ya está chupada, él la tiene que comenzar, vos la vas a comenzar, vas a dar la vuelta y se la pasas a Amaldo, y el público me iba a contar y decir.